Muy buenas tardes queridas estudiantes, soy su profesora del curso de acondicionamiento del área de cocina y manipulación de alimentación. Mi nombre es Alicia Arellano y en esta oportunidad vamos a preparar unas alitas en salsa de barbecue. Los ingredientes son alas que han sido sazonadas previamente con mostaza, sal y pimienta. A esto le vamos a adicionar una cucharadita de pimentón para que tenga un poco de color. Y vamos a macerarlos un rato. Acá tenemos ya las alas que han sido previamente sazonadas y vamos a dejar un ratito que marinen. Ahora los ingredientes para la salsa de barbecue son ajos, una cucharadita, orégano, azúcar rubia, mostaza, ketchup, jugo de naranja, sal, pimienta, cebolla y hemos preparado un juguito con sazonador. Pueden utilizar ustedes el sazonador ya sea de Maggi o si no el otro que viene en sobre. Todos estos ingredientes los vamos a licuar. Vamos a poner la cebolla. Vamos a poner el azúcar. Esto tiene que ser al gusto, pero como la salsa de barbecue es dulcecito, le ponen unas tres cucharadas. Acá va a ser el jugo de naranja, la media taza, el ketchup, la mostaza. Un poquito de sal para contrarrestar el dulce. Pimienta. O salsa inglesa, dos cucharadas de salsa inglesa. Todos estos insumos los vamos a licuar. Y agregamos el ajo, dos dientecitos. Que ya yo los he tenido licuados. Vamos a añadirle un poquito de azúcar para que esté un poquito más dulce. Y orégano. El juguito, el sazonador. Y procedemos a licuar. Acomodamos en una fuente. Puede ser refractaria o en este caso así de aluminio, las alitas. Agregamos. Y apreses. Acomodamos, un poquito más dulce. Y de nuevo. Y vamos. Acomodamos. Y vamos. Acomodamos. Y vamos. Con la salsa que hemos preparado del barbecue, vamos a sellar cada alita. Para llevarlo esto a un horno de 180 grados por aproximadamente 40 minutos. Vamos a llevar las alas al horno a temperatura de 180 grados. Vamos poniendo siempre un pocillito con agua porque eso va a dar vapor y no va a permitir que la sala se seque. Entonces lo llevamos a un tiempo de 45 minutos. Acá ya tenemos a 45 minutos a 180 grados. Vamos a esperar a que se cocinen las alas y el agua no va a permitir que se seque. Vamos a llevar a cocción la salsa que habíamos preparado hasta que hierve. Una vez que hierve, vamos a agregar un poquito de maicena. Sí, diluida en un poquito de agua. Vamos a esperar a que tome punto. Cuando hagan la preparación de la salsa, nunca aireen, porque si ustedes airean, la salsa se abre. Para dar un poco de brillo a esta salsa, vamos a agregar una cucharada de miel. Eso va a hacer que la salsa brille. Estamos retirando ya las alas que después de 45 minutos ya están listas para servir. Ya tenemos lista, hemos emplatado nuestra preparación. Hemos acompañado estas alitas con unas papas amarillas, aprovechando que las papas son típicas del Perú. Y hemos puesto la salsita barbecue y vamos a rociarles con un poquito de la salsa. Y dejamos como acompañamiento esta salsa, pues si el comensal quiere servirse a su gusto. Esto sería todo de la preparación de las alitas en salsa de barbecue. Espero haya sido del agrado de ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente clase, que estaremos preparando otra elaboración criminal. ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Gracias!